Música Bueno, vamos a comenzar con mi color favorito Este, que lo voy a utilizar para la banca Bueno, chicas, voy a utilizar este color en la parte de la cuenca En esta zona Lo voy a utilizar así Hasta la parte de adentro Hasta donde termina lo que es la ceja Ok, ya sé Ay, me muero de calor Acá hace calor Ahora voy a utilizar una brocha Una brocha pequeña y un gel Voy a utilizar con una brocha pequeña Esta es una brocha plan angular chiquita Que la compré en la tienda No tiene ni marca ni nada Ok, vamos a hacer este pequeño corte Pero lo vamos a hacer así Ovalado Ok Primero vamos a marcar la parte de aquí arriba Para poder ir después guiarnos Ok, vamos Que más o menos así De esta manera Vamos marcando Primero me guío con la parte de acá Ya luego marcamos aquí Y con esta misma brocha Vamos a hacer este Este Esta curva Ok Aquí Así La curva va a terminar casi la mitad de nuestras pestañas por ahí Así ¿Ven? Entonces ya que hemos marcado Volvemos a marcar ya más seguras Ok Ok, así Esta parte que está acá La vamos a ir estirando un poco Para que a la hora de difuminar Sea un poquito más práctico Así Bueno chicas No sé si grabó Bueno voy a tomar la paleta esta de Costal Essence Y voy a tomar la sombra negra Y vamos a tomarla con una brocha pequeña Y como estaban viendo ahí Estoy empezando a difuminar un poco Ok Vamos a difuminar sin miedo Un poco Marcamos Pero no voy a difuminar tampoco extendiendo demasiado las sombras Solamente un poco Nada más El maquillaje por si es un poco Un poco no Digamos que si Si es dramático Ok Vamos a ir haciendo esto Así Vamos a difuminar lo poco que podamos No importa Ok Vamos a hacer como un Trazo así Para más o menos guiarnos Bien Y con una brocha pequeña Lo que vamos a hacer es Retocar esas zonas De aquí De la parte oscura Para que a la hora que quieras difuminar O sea Que se vea bien Mejor dicho El ahumado Ok Acá también Retocamos Para que no se nos vaya a ver nada feo Ok Ahora voy a tomar la misma sombra La primera Ok Vamos a difuminar Difuminamos Y difuminamos Y difuminamos Ok Así Ok Sin ningún miedo Ok Estirándolo Voy a utilizar Mi crayón blanco Puede ser cualquiera Especialmente esto Cualquiera 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 Vamos a Difuminar Este Este lápiz Que hemos puesto Lo vamos a poner Así en todo alrededor Para poder poner A continuación Nuestra otra sombra Ok Así Ahora voy a tomar Esta sombra Que me gusta mucho Que es como un tono Piel Pero pigmenta Bastante 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 Lo voy a aplicar Aquí En este espacio Que hemos dejado Vamos a pintarlo Ok Así Tengo aquí Mi Mi Evaporizador Acá abajo Porque no aguanto El calor Y Como no voy a prender Este ventilador Otras ocasiones He prendido ventilador Y a las finales He terminado Con la espalda Que me duele Por el aire Ok Luego de ahí Vamos a utilizar Otro color Que es este Como un cremita Blanco No se Cremita Y es un poco Perlado Pero lo voy a utilizar Porque está perfecto Para ponerlo Por favor Enfoquese acá Vamos a ponerlo Aquí Aquí arribita Ven Que hay un pequeño Brillito Vamos a ponerlo Ahí Para que Le de un poco De ahí Chicas Ahora voy a tomar Este Mismo lápiz Y lo voy a poner Debajo Acá Adentro Ay Dios Ok Ya lo hemos puesto Acá Dentro también De los ojos Ahora voy a utilizar Sombra negra Y vamos a poner Debajo Porque así Como pueden ver Los ojos Se ven bien chiquitos Porque poniéndole Color Lápiz Negra Adentro Hacen que se cierren Los ojos Se cierra Y se pone Más pequeño Vamos a poner Aquí Debajo De las pestañas Inferiores Vamos a poner Sombra negra Bien pegadita Bien pegadita A nuestro Ojo Ahora voy a utilizar La sombra principal La voy a poner Aquí debajo Y la voy a Difuminar Un poco Con la orilla Un poco Con la sombra negra Vamos a difuminar Uy Esas ronquidas Bueno chicas Ahora para Delinear Nuestros ojos Voy a utilizar Este labial Que es el de Wait on a while Hay un rojo Pero el rojo No lo quise utilizar Quise utilizar Este que es Mucho más oscuro Y bueno Vamos a poner Un poco En Aquí O donde tú Donde tú tengas Tal vez un recipiente Algo Para ponerlo Ok Y voy a utilizar Una brocha Plana Así Angular Chiquita Y voy a empezar A delinear El delineado Lo voy a hacer Así Y vamos a empezar A delinear Sin ningún miedo Ok Así El delineado Acá En esta Parte Voy a hacer Así un poco Extendido Acá Ok Poco a poco Vamos a ir llenándolo De color Ok Como a mí me gusta El look Dramático Voy a utilizar Este Glitter Y voy a Aplicar Aquí En el lagrimal Y voy a Usar También un poco Un poco Hacia abajo Perdón Hacia abajo Acá La parte superior Perdón Inferior Y luego Vamos a agarrar Un poquito También para arriba No sé Pero me gusta Así Dramático En eso Bien Dramático Ok Ok Voy a poner Ahora Estas pestañas Dramáticas Y las voy a poner Desde el comienzo Porque Son un poco Largas Ok Voy a utilizar Voy a hacer Una conexión Desde aquí Debajo Y Así Bueno chicas Este ha sido Mi look Final Es un look Dramático Que es También para Noche Pero si tú Quieres Lo puedes Usar Para el día Yo pienso Que puede ser Para un evento Así No sé No sé Bueno no sé Chicas Es un look Dramático Con los labios Así Los labios Son igual Que Que delineado Solamente Que En el delineado Se ve un poco Más claro Porque Está encima De lo que es Este Un poquito Del que Puse Primero Ahí En el párpado Entonces Quedó un poquito Más clarito Pero en fin Bueno no importa Este labial Es el 922A Es el Sherry on top Es un color Muy bonito Es muy Más oscuro Que el rojo Porque el rojo Lo tengo Por acá Por ahí Debe de estar Pero bueno Es un rojo Pero este Me gusta más Este me gusta más Porque se ve Mucho más intenso Y me gusta Para una ocasión No sé Para un evento No lo sé Pero me gusta Y bueno Bueno chicas Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Acá abajo En la cajita de información Les voy a dejar Todos los nombres Para que ustedes Vayan a chequear Yo estos labiales De Wet n Wild Yo los compré En ebay Pero me costaron Un poco Muy caros Creo yo No la colección completa Pero creo que Algunos Creo que me faltaban Pero Los compré Por 45 dólares No me acuerdo 50 No me acuerdo Pero en fin Ni recuerdo ya Pero en fin Bueno Este ha sido El look de hoy Chicas Espero que les haya gustado Mi look dramático Para noche Así que Bueno Nos vemos Hasta el próximo Totale Chicas Bye bye Chau Cheap Chau 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 Gracias por ver el video.